Buenas noches a todos, vamos a seguir con el tema de la primera carta a los corintios. Generalmente cuando se estudian estos temas, se trata de rescatar del contenido de las cartas lo que nosotros entendemos por doctrina. El problema es que perdemos la relación de lugar y tiempo. Vamos entonces a analizar primero el recorrido de los viajes que hizo el apóstol Pablo para tratar de entender en qué momento él escribió la carta. Para hacernos una idea gráfica de cómo fue el recorrido que hizo Pablo, vamos a pensar en el mapa de estos viajes. Hagamos de cuenta que dibujamos una M mayúscula. La pata izquierda de la M tendría en la parte de arriba a Macedonia, o sea Filipo, Tesalónica y Berea, y en la parte de abajo tendría a Atenas y a Corinto. En la pata derecha de la M tendríamos lo que sería la costa, en donde vemos tres ciudades importantes. Abajo de todo, Jerusalén. Un poco más arriba, Cesarea. Y arriba de todo estaría Antioquía de Siria, donde se había formado una colonia judía cuando huyeron de Jerusalén en la época que todavía Pablo era Saulo de Tarso. Cesarea tiene costa, Jerusalén no está en la costa. Más o menos a la mitad de la altura de esta letra M mayúscula, donde hace ese formato de V corta, estaría la ciudad de Éfeso, que sí tiene costa. Bueno, sigamos el recorrido de Pablo. Pablo había estado en Macedonia, arriba de la M a la izquierda. Viene bajando por Filipo, Tesalónica, Berea. De Berea lo llevan los hermanos a Atenas porque lo estaban persiguiendo. Se queda en Atenas un tiempo, no le quieren creer sobre la resurrección. Y ahí decide bajar a Corinto. Corinto es un pasaje unismo que comunica con la isla de Peloponeso, que está abajo. La zona norte de esta isla se conoce como la región de Acaya. Corintio estaba en la región de Acaya. Las autoridades de Corintio son las autoridades de Acaya, ya que Corintio es su capital. Vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 1. Cuando Pablo llega a Corintio, se encuentra con un judío llamado Aquila, que era natura del Ponto, una zona norte extrema. Recién venido de Italia, complicía a su mujer. Por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, Pablo va y se queda con ellos por un tiempo. Dice el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, había griegos ahí, había gentiles. Y él dice que estuvo varios sabat. Cuando Silas o Silvano y Timoteo llegan desde Macedonia, que venían bajando, Pablo estaba entregado entero en la predicación de la palabra, testificando acerca de Jesús el Cristo. Pero cuando ve que en la sinagoga empiezan a blasfemar, entonces él dice, bueno, yo me voy, la culpa de lo que le pase a ustedes es de ustedes, me voy a predicarle a los gentiles. Y se va a una casa cercana, que era la de Justo, Ticio Justo, donde él empieza a predicar también el evangelio. Pero a todo esto, el sacerdote principal de la sinagoga, Crispo, ya se había convertido a Cristo. Así que la sinagoga se quedó sin su sacerdote. Recibe mensaje del Señor que no tema, que siga hablando y que nadie le iba a hacer daño. Entonces él habla por un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. No sabemos si siempre en esta casa, en la casa de Justo. Después de ese año y seis meses, aparece como autoridad procónsul de Acaya un tal Galeón. Dicen los libros que era el hermano de Seneca, el senador romano. Los judíos denuncian a Pablo y Galeón se opone a ser juez por temas de asuntos de la ley de ellos. Y los judíos que habían denunciado lo agarran al entonces principal sacerdote de la sinagoga y lo empiezan a golpear. Esta persona se llamaba Sostenes. Bueno, Sostenes se convierte a Cristo y termina siendo uno de los acompañantes en los viajes misioneros de Pablo. Así que otro sacerdote menos para la sinagoga. Entendemos que este Sostenes es el mismo que después acompaña a Pablo desde la carta que le escribe a los corintios. Pablo estaba en Éfeso, así que Sostenes también estaba en Éfeso. Si era el mismo, entonces había acompañado a Pablo. Bueno, aquí viene algo que nos ubica un poco en tiempo. Pablo parte con Aquila y con Priscila hacia Éfeso porque estaba en la ruta marítima. Visita la sinagoga, pero no se queda. Tiene que irse, no sé si porque el barco se le iba o por alguna razón. Decide no quedarse en ese momento y él se va hacia Cesarea. En Cesarea dice que él sube a la iglesia. No entiendo bien si se refiere a que sube a Jerusalén y lo saluda, porque nada más lo saluda. Y después va por terreno hasta Antioquía, o sea, hasta el norte, hasta arriba de la patada de la M. Se queda en Antioquía un tiempo y después pasa a lo que llaman las zonas superiores. Pasa a Galacia, a dos ciudades que estaban. Y de ahí por tierra vuelve otra vez a Éfeso, o sea, vuelve al medio de la panza de la M, digamos. Y supuestamente en Éfeso escribe esta carta. En Éfeso estuvo poco más de dos años. Como detalle, antes de salir para Éfeso, Pablo tiene que ir de Corinto hasta la costa. La costa está en un lugar que se llama Sencrea, donde la Biblia cita a una diaconisa, Febe, de Sencrea. Él ahí se hace rapar, antes de partir, por supuesto. La costa está en Sencrea. Y de ahí a Éfeso. Vemos que Pablo había llegado a la parte de arriba de la pata de la M, a la derecha, o sea, a Antioquía, de Siria. Y en ese entonces, mientras Pablo estaba ahí, aparece en Éfeso una persona llamada Apolo, que era originario de Alejandría, de la zona de Egipto. Y era muy fervoroso en la palabra del Señor. Conocía nada más que hasta el arrepentimiento de Juan. Entonces se empieza a predicar. Aquila y Priscila le explican mejor, le explican todo el resto. Y entonces los hermanos le animan, por el conocimiento de la Escritura, a que vaya a Corinto. Y así es que aparece un segundo personaje en Corinto, que es Apolo. Para cuando Pablo llega otra vez, por segunda vez, a Éfeso, Apolo ya también estaba en Éfeso. Así que Corinto tuvo dos maestros. Uno fue Pablo y otro fue Apolo. Se lee en el capítulo 16 de la primera carta a Corintios, va a decir, En cuanto a la ofrenda para los santos, sed vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Acuérdense que Pablo, cuando pasa de Antioquía por las tierras superiores, y después termina en Éfeso, había pasado por una zona de Galacia. Entonces él había mandado que se juntara ofrenda para los santos. Los santos eran la iglesia de Jerusalén. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Diría Pablo, cada primer día de la semana, porque era el día que se reunían, o sea, el domingo, o sea, después del sabat. Esta ofrenda no era para el mantenimiento constante de la iglesia, en ese momento no se hablaba de eso, sino para llevarle la plata a Jerusalén. Pero el tema es que Pablo no quería llegar y que todavía estuvieran juntando dinero. Así que él dijo, bueno, vayan de a poco. Cada vez que se reúnen, van juntando y cuando tienen todo, y lo enviaré o lo llevaré yo. Luego dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Esto es la parte de arriba de la M. Tienen que pasar por Macedonia y luego bajará. En el tercer viaje misionero dice que él pasa por Macedonia y luego va a Grecia. Cuando va a Grecia es cuando pasa por Corinto. Y podré ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. Así fue. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Estaban esperando que de un momento a otro llegara Timoteo, a Corinto. En ese caso le pedían que los encamine bien y que él pueda llegar tranquilo a Éfeso para encontrarse con Pablo. Volviendo otra vez a la carta. Después de una salutación donde Pablo expresa que confía en el Señor, que los va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Una expresión similar a la que encontramos en Tesalonicenses cuando habla el día del Señor, que en realidad en el original dice el día de Cristo. Y luego vienen los reclamos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones. Estas divisiones no son sectarismos, sino son cismas, separaciones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, es evidente que todas las personas en una iglesia no van a tener exactamente el mismo pensamiento. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Porque dice que había un sisma. Separaciones. El aviso le llega a Pablo por medio de los de Cloé. ¿Qué eran los de Cloé? Una familia, una zona. Era una familia donde se reunían. Bueno, la iglesia de Corinto no era una iglesia chica. Abarcaba lo que es Acaya. Nosotros decimos la iglesia de Corinto, pero él dice las iglesias en Acaya. Y también, recordemos que en romano se refiere a Febe como una diaconisa en Sencrea, que era la costa donde había partido Pablo. Así que puedo pensar que la iglesia de Corinto abarcaba una superficie bastante grande y estaba diseminada en un lugar bastante grande. Y lo que sucedió es que había habido por lo menos dos visitantes que enseñaban la palabra. Pablo y Apolos. Pero Pablo había hablado mucho de Cefas, de Cefas y los doce. Ahora, versículo doce. Porque algunos dicen, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces Pablo se sorprende que dice, Cristo está partido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ellos indudablemente al tomar partido, tenían un problema en cuanto a la identidad que tenían que tener como cristianos. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, acá hay dos nombres de dos personas que son bautizados por Pablo. Crispo y Gallo. Así que conocemos dos personas más. También dice que estaba la familia de Estefanas. Pedro nunca había estado en Corinto. Así que los corintios no lo conocían. Si lo conocían, lo conocían a través de las referencias de Pablo. ¿Por qué era famoso Pedro? Porque fue el primero que vio a Cristo resucitado. Entonces hay tres personajes. Aparte de la fe en el Señor, que ellos tenían que haber entendido bien que la figura principal, el Salvador. Ninguno de los otros tres eran figuras principales ni tenían nada que ver con la salvación. Sin embargo, se dividen Pablo, Apolos y Cefas. Cefas por comentario. De Cristo por el testimonio. Bueno, aparentemente se instala aquí una especie de corrientes filosóficas de los distintos predicadores. Y entonces aquí es donde Pablo tiene que hablar de que esto no depende de sabiduría humana, porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Concluye en el capítulo 2. Así que hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, no saben de vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aclara en el versículo 6 que sí hay pensamientos complicados que requieren sabiduría, pero es sólo para los que han alcanzado madurez. Estos temas de sabiduría, Dios se lo ha revelado, dice a nosotros, no dice a vosotros, así que seguramente era el grupo de Pablo. Se lo había revelado a través del Espíritu. Pero dice en el capítulo 3 que no se las pudo hablar a ellos porque no eran personas maduras. Y si lo dice en términos no muy felices, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andás como hombre. Pues ciertamente uno dice, soy de Pablo, yo soy de Apolo, no sois carnales. Bueno, acá hay un tema en cuanto a la carnalidad, porque somos especialistas en decir lo que es carnal y no. Que carnal es una persona no madura en las cosas del Espíritu y que si se estaban peleando por cosas como de quién iban a tomar la corriente filosófica, si de Pablo o de Apolo, entonces realmente no habían entendido nada y no podían comprender cosas del Espíritu. Por eso eran carnales. Entonces, abriendo un paréntesis, aquí vemos cierta influencia de cuando el que predica o enseña en un lugar son varias personas con distintas tendencias o distintos acentos en diferentes temas. Entonces, ¿qué pasa a los oídos de aquel que saca conclusiones? Por supuesto, esto no era culpa ni de Apolo ni de Pablo, pero había dos personas que habían enseñado y ellos tomaron partido. Y además, como se enteraron de que Cefa era una persona tan importante, entonces también tomaban partido por Cefa, o sea, por Pedro. Es imposible ser partidario de tres personas y que haya una cuarta parte que diga que es partidario de Cristo. Todos deberían ser de Cristo. En la carta van a ser borcados muchos conceptos que no tenemos tiempo de ver, pero por ejemplo es que somos templo del Espíritu Santo. Le dice en el capítulo 3 que no se crean sabios, que bajen un poquito. En el capítulo 4 le explica que ese Timoteo que va a llegar, que dice es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo tenía el trabajo de reforzar todos los conocimientos que había impartido Pablo para que puedan ser imitadores de él. Eso es lo que pide, que sean imitadores de él. ¿Cuánto tiempo les parece que puede haber pasado entre que Pablo dio la vuelta, salió de Corinto, pasó por Éfeso, a Cisarea, subió a Antioquía, fue a las Tierras Altas y de ahí fue a Éfeso de nuevo? Pablo estuvo un poco más de dos años y estando en Éfeso se entera de algo muy particular, que ya había casos de inmoralidad y de personas que tenían cercanía con la fe hebrea, o sea, eran judíos aparentemente. Un caso de fornicación escandaloso. En tan poco tiempo se empieza a desparramar todo, entonces Pablo dice, bueno, acá hay que juzgar rápidamente. Entonces dice un poco de levadura, leuda toda la masa, por favor saquen a esta persona. Esa persona va a ser restaurada a partir de la segunda carta, que no se escribe muchos años después. Cuando Pablo pasa de Éfeso hacia Macedonia, dicen que escribió esa segunda carta. Así que antes que Pablo llegara, ya había sido restaurado este pecador. El otro problema que lo citan en el capítulo 6, es que se llevaban a juicio, por diferencias entre ellos mutuamente, delante de los incrédulos. Entonces, ¿qué pasa? El resto de la gente veía que entre creyentes se hacían juicios. Entonces dice, bueno, pero antes de pasar vergüenza sería mejor soportar el agravio. Evidentemente todavía no se habían armado las instancias para que si había diferencia entre hermanos se pudieran dirimir dentro de la iglesia y luego ir en aumento. Aparentemente ese orden todavía no estaba. Acá no dice que había ancianos en ese lugar. Al final del capítulo 6 dice algo que nos sorprende. En medio de las comunidades de Corinto eran gente pagana. Evidentemente había rameras. Y esto creaba influencia sobre las comunidades cristianas. Entonces la idea era huir de esas situaciones. Vaya a saber por qué razón le hacen una pregunta a Pablo acerca del matrimonio. Parece que ellos no tenían tiempo para pensar en cosas muy celestiales y querían saber sobre ciertos ordenamientos. Entonces le dice, bueno, Pablo insiste, haciendo hincapié en lo anterior, que en el matrimonio no se nieguen uno al otro en cuanto al deber conyugal. Habíamos hablado que había ofertas para fornicar. Pablo le dice que huya de ellas. Entonces encontramos toda una lección sobre el matrimonio, la santidad del matrimonio, pero también habla en cuanto al dar el matrimonio a las hijas y sobre la preferencia de quedarse soltero. Bueno, esto va en contra de lo que es toda la escritura, en el sentido de que la Biblia en ninguna parte anima a quedarse soltero, salvo en esta que Pablo lo hace por causa del servicio al Señor. Ahora, si esto fuera algo de uso frecuente, entonces la raza humana no se reproduciría. La Biblia aclara que la existencia del matrimonio tiene que ver con el hecho de que las personas se renueven en sus generaciones y de alguna manera el asiento de todas las personas, sea las solteras o sean casadas, siempre está relacionado con una familia. En una palabra, siempre voy a parar a casa de alguien que formó una familia, que se casó y tuvo hijos, de una manera o de otra. En estos momentos, dentro de Corinto, no se habla de persecución, así que no hay un motivo para decir que debían quedarse solteros porque era más fácil en el caso de ser perseguidos. Dos cosas importantes en el capítulo 7, cosas singulares. Dicen en el versículo 10, Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, fíjense lo importante, que la mujer no se separe. Habla de una iniciativa de la mujer que se separa. Si se separa la mujer, se tiene que quedar sin casar. Y si no, tiene que, una palabra importante, reconciliarse. Ahora, cuando la iniciativa sale del marido, la palabra que se usa no es separación, es abandono. Que el marido no abandone. Y un consejo importantísimo para los nuevos creyentes. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y lo mismo con la mujer. Realmente nos queda mucho por seguir leyendo y aclarar, pero bueno, lo seguiremos otros días. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.